El Litoral Argentino Este programa que tiene espíritu de integración 13 años consecutivos, año 98, felicidades para todos. Y siempre con el motivo principal Martín, hacer muchos kilómetros. Los especiales Martín Mutamante presentes en EuroTier 2010. Con la continuidad de nuestro estilo periodístico de hace 22 años consecutivos. Estamos en Colonia, Alemania, en la Feria de Alimentos y Bebidas Anuga 2015. Esta presencia activa en ferias y exposiciones. Estamos donde el trabajo es noticia. Donde se destacan premios impresionantes. Hierro gris y nodular. Elegí la paz. Entre Ríos. Vicegobernación. Gobierno de Entre Ríos. Con un estilo periodístico que nos identifica desde hace 35 años consecutivos por toda esta red de medios televisivos con señales de aire y también señales satelitales que nos permiten cubrir un gran ámbito del sector productivo de nuestro país. Por supuesto, a través de las redes sociales ustedes pueden tener acceso directo, ver en algún momento que ustedes lo deseen o que les permita el tiempo a través de YouTube o nuestra página web. Pueden allí elegir cada uno de nuestros bloques periodísticos y revivir nuestro contenido que semana a semana tomamos contacto con todos ustedes. Nuestra presencia activa en ferias y exposiciones. Por eso estamos aquí, una vez más, en este predio ferial de la rural, aquí en Buenos Aires, en pleno corazón del barrio de Palermo. Un escenario que nos prestigia porque aquí se está desarrollando Automecánica 2018. La décima edición, por supuesto, aquí nuestro principal objetivo es estar acompañando a las empresas autopartistas de la zona de Rafaela, Santa Fe, de la región de la provincia de Santa Fe, que por supuesto prestigian este gran escenario. Y también, lógicamente, compartir con todos ustedes este contenido cierto y real que brinda para las empresas el crecimiento a través de estas ferias y exposiciones. También, además de compartir este escenario internacional, que como siempre decimos que estamos, donde el trabajo es noticia y aquí, por supuesto, va a haber mucho para compartir con todos ustedes. También en nuestro contenido habitual estuvimos en Crespo, provincia de Entre Ríos, porque allí se desarrolló una vez más la asamblea anual, la presentación de memoria y balance de la agrícola regional, la cooperativa más importante de gran parte del interior del país. Y, por supuesto, allí estuvimos compartiendo con su gerente general, con Noelia Zapata y también con su flamante presidente, Edgardo Schneider. Todo esto y mucho más vamos a compartir en la edición de hoy, aquí en Martín Bustamante TV. Una brevísima pausa y volvemos de este escenario en diálogo con todos los protagonistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!